¡Hola! Y bienvenidos a la sexta edición de I Wanna Be The Fan Game... Ah... Ah... Fan Game... Fan Game... Ah... 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 Fan Game... Fan Game... Safe... No voy a lograr... No, no lo logré... ¡A Leg2! A ¡Perfecto papá! ¡Túm-túm! ¡Perfecto, papá! ¡Va, vay, vay! ¡Freedom! Bueno, allí, a la izquierda, me salió un portercito. El cual nos va a llevar de nuevo al inicio del mapa. En el mapa siguiente hay un link, el cual no lo irá a ver, porque en realidad no importa. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no salta? ¡Ahí sí! ¡Jojo! Estaba pegando la tecla incorrecta. ¡Jojo! ¡Ah! 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 Más encima, mi adorable madre me está escribiendo por mi PC. ¡Ah! ¡A mi Messenger! ¡Sí! ¡Ah! 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 ahí arriba, ahí viene mi mouse, está en secreto, no lo iré a sacar porque no me importa, pongo pausa un segundo porque me están hablando. Seguimos. Bueno, aquí se dan cuenta hay una pequeña copia arriba. Y seguimos. Ah, maldita cosa extraña. Una cosa sencilla que pueden hacer para evitarse confundirse aquí es imaginar que las espinas están en ambos lugares. Tanto en el lugar espejo como en el lugar que tú... O sea, es mirar solamente tu monito simulando que haya espinas. Y ahí todo se convierte mucho más fácil de lo que parece. Bueno, mucho más sencillo. ¡Ah! 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 ¡Nanana! ¡Nanana! Esta descubrí que es el lugar más seguro de lo que acabo de hacer ¡Ala! Mira este monito ni siquiera baja Es súper tranquilo este lugar Fue simplemente bajo Y me quedo aquí Y listo Y pasamos Y... Bienvenidos a Sector Pokémon Como les dije, no iré a buscar el dragoncito porque en realidad me da lo mismo de sacar el ítem secreto Turiruni, 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 turiruni Pokémon... Churururu Turururu Bueno, os dejo en esta edición del video, muchas gracias por haber visto Nos vemos en la siguiente edición de... I Wanna Be The Fun Game Adiós